Ayer estuvimos en el cóctel de apertura que se realizó acá en nuestra filial. Contamos con la presencia de todas las empresas que van a participar del torneo. Estas son 24 empresas, así que bueno, nos tenemos que extender un poco más en lo que se acostumbraba a fechas anteriores, que fue el año pasado y años anteriores, que participaron menos de esta cantidad de equipos. Así que bueno, por ahí este año tuvimos que organizar con el Hispano y nos organizamos en que extender una fecha más, un fin de semana más, para que puedan jugar toda esta cantidad de empresas que estaban interesadas en participar del torneo. La verdad que muy contentos por la repercusión que hubo, la gente muy predispuesta, así que la verdad que estamos muy contentos con el desarrollo de cómo va hasta ahora el torneo. Bueno, de que se aumenten los participantes, habla a las claras, claro, de que se está popularizando y esto tiene mucho que ver con el hecho de que todo lo que se recaude, digamos, tiene un sentido solidario, de modo tal que también las entidades o la entidad que reciba esto se beneficia. ¿Esto cuándo comienza, Julieta? Tal cual. Este viernes en el Hispano tenemos la primera fecha, todavía no tenemos confirmados los horarios, pero bueno, lo interesante es que todo esto tiene un fin solidario, todo lo recaudado, cada empresa donó alimentos no perecederos para comedores en el cual se van a donar todo una vez finalizado el torneo. El ganador va a ser el que elija qué comedor se va a donar todo esto, puede ser uno o dos. Ayer comentaba Rodolfo Arguelles, nuestro subgerente, comentaba que va a poder, como es una cantidad muy considerable, se va a poder dividir entre uno o dos comedores. Esa es la característica que siempre tuvo este acontecimiento, ¿no? De que el ganador es el que elige a dónde van a ir a parar los alimentos o las donaciones. Tal cual. El año pasado tuvimos un caso particular que había sido con el padre Juan, así que bueno, en esa situación se donó únicamente a ese comedor. Pero este año propusimos que sea al comedor que el equipo ganador elija. Así que bueno, va a ser una cuestión que va a quedar un poco en las manos de ellos. Bien. Julieta, entonces recordemos, ¿esto arranca? El día viernes a las 21 horas en el Hispanoamericano. Vamos a tener ahí todos los partidos. Va a durar todo este fin de semana. O sea, sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y continuamos. Algunas fechas por ahí surjan durante la semana por la convocatoria. Y el fin de semana que viene vamos a continuar con esto. ¿Él? Si todo sale bien, el día 13 vamos a estar jugando la final. Bien. ¿Piensas concurrir, por supuesto? Por supuesto. Ahí vamos a estar todo el equipo de asesoras de OSDE y toda la gente que acompaña a las empresas en el día a día. Vamos a estar ahí haciéndole hinchada a los equipos.